La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, a través del Programa de Universidad Saludable, hace parte de la Red SPA. La Red SPA es la red colombiana de educación superior para el abordaje de las sustancias psicoactivas. Fue creada en el año de 2020. Es una red constituida por las instituciones de educación superior de Colombia a través de un acuerdo de voluntades. Mediante este acuerdo de voluntades, cada institución de educación superior se compromete a cumplir con las diferentes actividades de la red. Estas actividades pueden ser nacionales e internacionales y van en pro de los cumplimientos de los diferentes objetivos de la red. La ASCUN, Asociación Nacional de Universidades de Colombia, regulada por el Ministerio de Educación Nacional, es quien orienta las actividades y objetivos de la Red SPA. La Red SPA también se encuentra bajo regulación del Ministerio de Justicia por la identificación oportuna del expendio de sustancias psicoactivas en las instituciones de educación superior y la vigilancia y control del consumo en los campus universitarios. El objetivo principal de la Red SPA es la prevención y mitigación de consumo de sustancias psicoactivas en la población universitaria. Para lograr ese objetivo, cada institución de educación superior define la política de acción e intervención dentro de su comunidad universitaria. La FUCS cuenta actualmente con una política de prevención y mitigación de consumo de sustancias psicoactivas diseñada en el año 2019 y aprobada por Consejo Superior en el mismo año. Una vez aprobada esta política, el siguiente paso del programa de Universidad Saludable ha sido diseñar el programa para la FUCS de prevención y mitigación de consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente este se encuentra en etapa de preparación con el fin de que sea presentada la Vicerrectoría de Proyección Social. La FUCS hace parte de la Red SPA desde el año 2020. En el año 2021 fue firmado el Acuerdo de Voluntades por la FUCS con la Red SPA, garantizando el cumplimiento de la política dentro de nuestro campus universitario. Fuera de esto, se realizaron tres encuentros nacionales en los cuales la FUCS participó en diferentes ponencias. La primera ponencia tuvo la participación de los semilleros de investigación de los programas de enfermería e instrumentación quirúrgica. La siguiente ponencia fue desarrollada en conjunto con el posgrado de psiquiatría, toxicología y el programa de psicología. La última ponencia fue desarrollada por parte de las unidades de toxicología con los hospitales, o más bien de los hospitales de San José, el Hospital Infantil Universitario de San José. En estos encuentros interinstitucionales se mostró a las comunidades universitarias de Colombia las experiencias que los grupos han tenido con relación a las diferentes intervenciones dentro de su comunidad universitaria. La virtualidad ha permitido una mayor participación de las diferentes instituciones de educación superior, permitiendo que cada una tome para sus comunidades estas experiencias y puedan desarrollar los objetivos trazados y su marco de acción. A nivel internacional, la Red SPA ha contado con la Universidad de México, la Universidad de España y de Perú, donde se realizaron actividades similares a las anteriores. Estas universidades han contado cómo han implementado las nuevas estrategias de intervención propuestas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.